La guerra en Ucrania cumple este viernes un año, durante el cual la exrepública soviética opuso una encarnizada resistencia a la invasión rusa e infligió con respaldo occidental inesperados reveses a las fuerzas de Vladimir Putin. Las tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero de 2022, dando inicio al peor conflicto en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Doce meses después, numerosas ciudades ucranianas quedaron en ruinas. Una parte del país vive bajo ocupación rusa. Durante la jornada se realizarán ceremonias en ciudades simbólicas de los padecimientos de la guerra, como Bucha, en las afueras de Kiev, teatro de una masacre de civiles. En un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del inicio de la invasión rusa de su país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que hará todo lo posible para ganar la guerra. Este año, también declaró que Ucrania no parará hasta que los asesinos rusos sean castigados. Zelensky informó de que se ha reunido con los altos mandos del ejército para abordar la producción de armamento en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!